Hemos hecho una declaración pública respecto a la situación que estamos viviendo en el país en el orden político, social, económico y respecto a la injerencia de la corporación judicial en las definiciones políticas. En ese sentido, nosotros desde el partido planteamos la voluntad nuevamente de la construcción de la unidad de los sectores del campo nacional y popular, una unidad que refleje un programa común para sacar a Argentina de la situación en la que estamos, en la que nos han dejado precisamente este endeudamiento durante el último gobierno del macrismo, que es el que nos pone las condiciones nuevamente con el Fondo Monetario Internacional monitoreando permanentemente e indicando cuáles son las políticas que tenemos que llevar adelante. Para nosotros, la condición, o prácticamente es una condición para integrar un Frente Nacional, cuál va a ser la postura ante el endeudamiento. Y por otro lado, en el orden político, esperamos que se resuelva y que pudiera ser la candidatura a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, porque creemos que en ella, y en su candidatura, precisamente, se sintetiza lo que estamos proponiendo. De no ser así, esto se va a saber en muy poco tiempo, hay 18 fuerzas políticas que hasta el momento venimos integrando el Frente de Todos, que lo están discutiendo en mesas de trabajo que se vienen llevando adelante, y por supuesto con el Partido Justicialista, que viene siendo la columna vertebral de ese frente. Diputada, en el ámbito local, como parte del Frente de Todos, ¿cómo ve de aquí hasta las elecciones las figuras de Lucía Corpaz y del Intendente Gustavo Sá y del mismo Raúl Jalil, con todo lo que se viene dando estos últimos días? Sí, bueno, del mismo modo que en el orden nacional, los preparativos para la participación en las PASO, como en las elecciones generales, lo estamos haciendo todas las fuerzas políticas, estamos con la expectativa de poder integrar efectivamente una alianza electoral cuya herramienta sea un frente político programático en la provincia. No vemos, de momento, ningún motivo para que eso no se constituya. El Frente de Todos, como dije, tiene la fuerza principal, la fuerza política, que hoy es la fuerza de gobierno, que es el Partido Justicialista, y este partido dirime de sus internas y somos absolutamente respetuosos de eso. Públicamente se conocen distintos nombres que pudieran sintetizar posiciones o miradas o perspectivas diferentes, pero entendemos que todas apuntan dentro de un mismo marco, estamos, como decimos, siempre dentro del mismo plato, ¿no? Que es querer que la provincia continúe con las transformaciones que se vienen llevando adelante. Unos pensaremos que puede haber un acento mayor en algún tipo de política, más de desarrollo social, más de desarrollo humano. Otros tendrán otra perspectiva, pero no vemos, digamos, nada negativo en eso. Muy por el contrario, el Frente de Todos ofrece sus mejores hombres y mujeres con los nombres que se están conociendo, bueno, sobre todo por redes sociales, ¿no? Porque de manera formal o explícita no hay absolutamente nada hasta el momento. Y quiero destacar eso precisamente, que son personas, políticos, políticas, que ya incluso ya dieron muestra de gestión en nuestra provincia, todos y son absolutamente respetables. Nosotros en ese marco, cuando sean y se puedan constituir las PASO que se van a llevar adelante, estaremos con mayor información, con datos más certeros, definiendo cuál va a ser nuestra participación o dónde. Pero, ¿cuál es su postura? ¿Tiene que haber lista única o las PASO pueden llegar a fortalecer el peronismo? Bueno, eso le podría preguntar al peronismo. Yo, desde el Frente, en nuestro partido, siempre considero la herramienta de las PASO como una de las herramientas más democráticas. Puede tener deficiencias, como la tienen todas las leyes, son perfectibles, digo, por la ley de la institución de las PASO. Sin embargo, hasta ahora no creo que haya algo mejor de cara a la sociedad, porque las PASO son, recordemos, elecciones primarias abiertas, quiere decir que participa toda la sociedad eligiendo sobre precandidatos.